Música Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio número 99, busca la eficiencia. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, feliz, feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy es martes 2 de julio de 2019, ya ves que el mes de julio va a las millas. Los martes son de sistemas y organización, así que vamos a estar hablando hoy sobre eficiencia. Pero antes te quiero dar las gracias por estar ahí al otro lado escuchando este podcast, por haber sintonizado, buscado y haberle dado play a este episodio. Estamos a horas de estrenar nuestro episodio número 100, pero estamos todavía en el 99, así que vamos a hablar del 99. Este episodio y este podcast, aunque se llama Renuncia Feliz, no se trata exclusivamente de renunciar, se trata de emprender y cuando yo te hablo de la renuncia feliz, me refiero a el proceso de hacer una transición responsable de tu vida como empleada o empleado a tu vida como dueña o dueño de negocio y va dirigido a esas personas que sueñan ser dueñas de negocio. Si tú entiendes que tu vida y tu carrera está en un empleo, tú puedes escuchar el podcast, pero probablemente el contenido no va a hacer sentido contigo. Yo no te invito a renunciar, yo no te invito a dejar un empleo en el cual eres feliz, el cual sirve como plataforma para tú lograr tus metas y desde el cual tú te sientes en plenitud. Si tú estás en tu camino a través de un empleo, un empleo es una forma muy honrada y muy competente para lograr tu aportación al planeta, al universo y al mundo y a tu país y a tu comunidad y a tu familia y te puede facilitar el acceso a la vida que sueñas. Ahora bien, yo no le hablo a esas personas. Si esa es la conversación que quieres escuchar, hay otros podcasts, hay otros espacios donde se habla de carrera y de carrera corporativa y emprendimiento desde la perspectiva laboral. En este espacio hablamos de emprendimiento con miras a crear un negocio y especialmente le hablamos a personas que saben que no nacieron para empleados toda la vida, que nacieron con esa espinita o se les desarrolló en el camino la espinita o el gusanito emprendedor y que no quieren vivir su vida entera dependiendo de un empleo, que quieren moverse a dueñas o dueños de negocio. Si tú te identificas con esto, pues entonces sigue escuchando. Te invito a escuchar el podcast desde el episodio 1 para que no te pierdas, ya que hablo a veces en los episodios más adelante, hablo de conceptos que ya expliqué en episodios más atrás. Y sería bueno que vayas al episodio 1 y vayas hasta alcanzarnos en el episodio que vamos. Al presente vamos sacando un episodio diario, pero empezamos una vez en semana, luego solo martes y jueves y hoy por hoy pues estamos ya en la cuarta semana consecutiva de episodios diarios. Gracias por tu respaldo. Y bueno, vamos a hablar de eficiencia. Busca la eficiencia. Este tema de la eficiencia está totalmente relacionado al logro de objetivos, al logro de metas. Y voy a hacer un paréntesis para hablar primero de las metas. Estamos en la segunda mitad del año. Yo llevo desde la semana pasada dándole a la machaca al tema del 2019. La segunda mitad del año acaba de comenzar. Hoy es apenas el segundo día del año viejo. El año viejo empezó oficialmente ayer, 1 de julio. Y es bien posible que tú te encuentres en este momento de la vida pensando, bueno, se me va el año y no he avanzado, no he hecho nada de lo que dije que iba a ser allá en navidades, de lo que dije que iba a ser en enero. No he hecho nada o empecé con mucho ímpetu en enero y ya en febrero me estaba quitando o en marzo me quité. Pues mira, la segunda mitad del año te presenta una nueva oportunidad. Yo te invito a retomar tus metas. De hecho, si escuchas los episodios de la semana pasada, hay un episodio en el cual te invito a filtrar y separar solo tres metas para esta segunda mitad del año. Prefiero que tengas tres metas completadas de forma exitosa a que llegues a fin de año y no tengas ni una. Lo que tengas es una lista de 10 resoluciones convertidas en 10 frustraciones. Pero bueno, ve allá el episodio, no me acuerdo cuál fue, pero hay un episodio donde te hablo, el que se llama Bienvenida Año Viejo. Escúchalo para que escuches y tomes notas sobre la forma de seleccionar tres metas que se alineen al menos a tres áreas importantes de tu vida y que te enfoques a dedicarle dos meses a cada una de esas metas. Si avanzas y las logras antes de que se acabe el año, pues bienvenida a la cuarta o la quinta meta, pero no te pongas las listas de 10 metas para seis meses si no fuiste capaz de trabajarla en la primera mitad del año. Y bueno, yo misma te voy a contar que yo tuve una meta que me puse en enero, perdón, en diciembre, que era recuperar mi peso saludable y mi peso saludable son 145 libras. A principio de año mi peso era 160 libras, así que yo con 15 libras que perdiera era suficiente. De modo que lo seguí procrastinando, lo seguí... O vamos a decir, no es que lo procrastiné, es que no le metí el enfoque que requería. Yo entendí que con hacer un poquito de ejercicio diario y mantenerme bien hidratada y comer bien haciendo comillas al aire, pues con eso ya yo cumplía mis resultados. Y la realidad es que estamos a 2 de julio y yo peso 164 con 6 onzas, o sea, casi 5 libras más. De modo que mi método no es ni eficiente ni efectivo. Y yo estoy haciendo lo mismo que te estoy recomendando, estoy replanteándome cuáles son las metas que me quedan para el resto del año y escogí tres. Una de ellas es recuperar mi peso saludable y me puse un plan. Yo sabes que trabajo en función a objetivos. Quiero al 31 de octubre haber recuperado ese peso, de modo que me puse un plan de perder 5 libras por mes. 5 en julio, 5 en agosto, 5 en septiembre y 5 en octubre. Si yo sigo el método que estoy estableciendo, estoy segura que lo voy a cumplir. Es más, estoy segura, escucha que te lo estoy diciendo por aquí, que antes de que llegue el 31 de octubre ya yo voy a estar en mi peso saludable. Mucho antes. Pero bueno, otro paréntesis dentro del paréntesis, las que se quieran unir conmigo en este reto de perder 20 libras de aquí al 31 de octubre, las invito a que sigan el hashtag 20-20 Fit Challenge. Son 20 libras antes del 2020. 20-20 Fit Challenge. El hashtag está en Instagram. También hice un grupo que se llama así mismo 20-20 Fit Challenge. Me puedes seguir por allá. Y vamos a compartir. Yo me voy a pesar todos los días. Voy a poner lo que como, las rutinas de ejercicio que hago. Y es una manera de yo mantenerme motivada con el compromiso que estoy haciendo públicamente, pero también de no sentirme sola en el camino. De hecho, en las primeras 24 horas se unieron un grupito chévere de muchachas que ya me está haciendo compañía en este reto. Si te quieres unir, bienvenida. Me encantaría verte por allá. Y bueno, regresando aquí al tema de la eficiencia, la efectividad y las metas. Te cuento todo esto porque hay muchas alternativas para tú llegar a una meta. Muchas rutas, muchas formas de pelar un gato. Como me dijo una vez alguien. Entonces, la efectividad se trata de conseguir el resultado. El logro del resultado en el tiempo y con los recursos estimados. Pues, por ejemplo, mi meta de conseguir ese peso saludable en cuatro meses utilizando los recursos de hidratación, alimentación y actividad física, ¿verdad? Yo, esa es la efectividad. Yo quiero conseguir ese resultado usando esos tres recursos. La eficiencia, que se parece, pero no es lo mismo, es centrada en la productividad. Se refiere a cómo voy a usar esos recursos para conseguir los resultados que quiero conseguir. O sea, el logro de metas con la menor cantidad de recursos. Quiero mayores resultados con la mínima inversión. Dicho de otra palabra, quiero alcanzar las metas utilizando la menor cantidad de recursos o haciendo el menor uso, ¿verdad? Este, de los medios que identifiqué. Entonces, te voy a hacer un llamado a que te inclines por la eficiencia porque tú puedes ser muy efectivo logrando tu resultado, pero si, por ejemplo, yo me enfoco en perder peso y me enfoco simplemente en la meta, yo puedo escoger métodos bien agresivos, como, por ejemplo, ayunar, no comer bien, matarme haciendo ejercicio, apenas tomar agua para no ganar peso en agua, etc. Y yo te garantizo que yo logro el resultado, pero con un pésimo uso de los recursos. Y es posible que el 31 de octubre yo estoy en mi peso saludable, pero un mes después ya recuperé 5 o 10 de las libras que perdí y yo no quiero que eso pase. Yo quiero desarrollar un método eficiente porque mi método de aquí a octubre se va a convertir en un sistema de hábitos. Yo quiero alargar lo que yo me estoy aplicando de aquí a octubre, lo quiero alargar el resto del año y lo quiero mantener como un nuevo orden en estilo de alimentación. Por eso yo no hago dieta, por eso yo no te hablo de que hagas dieta ni te estoy llamando a ciertas tallas de ropa ni nada. Yo quiero enfocar este esfuerzo a lo que es salud, a lo que es calidad de vida. Yo quiero sentirme bien, yo quiero caber bien dentro de mi ropa, yo no quiero seguir aumentando de talla. Yo, de hecho, fui de tiendas en el fin de semana, sabes que odio el shopping, pero mi esposo quería hacer unas diligencias y lo acompañé. Y él me decía como que vamos a cómprate este pantalón y yo en mi mente no sigas con el dichoso pantalón porque no me sirve y no voy a comprarme un pantalón de una talla mayor porque yo sé que el 1 de julio empieza el 2020 Fit Challenge y yo voy a estar en mi peso saludable. Cuando yo esté en mi peso saludable, me compro el dichoso pantalón. De hecho, yo recomiendo siempre que te enfoques en la meta primero. O sea, define la meta. La meta en mi caso, 145 libras. Define el punto de partida. ¿Dónde estoy antes de empezar con la meta? Serían 165 libras, redondeándolo. Entonces, luego determine el camino. Hoy no te voy a hablar del camino, sino de la meta y del punto de partida. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de que te enfoques en la eficiencia? ¿De que busques la eficiencia? Porque la eficiencia, si la desarrollas como sistema, se queda contigo. La efectividad te sirve una vez. La eficiencia te acompaña. De hecho, si tú descubres un sistema que funciona, te lo puedes llevar contigo a lo largo del camino. Puedes compartirlo con otras personas y añadirle valor. Podrías hasta convertirlo en un servicio, en un sistema, en un producto que puedas compartir con otras personas. El enfoque que te quiero traer es más bien para tu propia productividad. Si tú te enfocas en la eficiencia, vas a descubrir probablemente métodos, sistemas, herramientas, técnicas. En cambio, cuando te enfocas en la efectividad, tú lo que te vas a enfocar es solamente en que la meta se logre y punto. No te importa cuánto te costó, no te importa si doblaste la cantidad de esfuerzo, si pasaste el triple de trabajo. Lo que quieres es conseguir un resultado y el resultado se logra sí o sí. En la eficiencia yo quiero lograr un resultado, pero quiero hacerlo de una manera productiva. Quiero, si tengo un bollet de 100 dólares para lograr este resultado y puedo lograr el mismo resultado de la misma calidad con 85, prefiero usar el de 85 y guardar esos 15 y tener otros 100 para poderlos reinvertir. Me va siguiendo. Entonces, ¿qué son sistemas, qué son métodos, qué son pasos que podemos aplicar a la vida diaria? Por ejemplo, algo más aplicable al día a día. Te voy a dar un ejemplo de eficiencia en mi vida personal que me lo llevo para el mundo profesional, para mi plano profesional. Yo no soy la mejor amada de casa del mundo. Eso lo digo, no me avergüenzo. Yo soy muy talentosa en otras áreas. Esa no es mi área fuerte. Yo puedo, cuando te digo que no soy talentosa, me refiero a que me puedo tardar una hora barriendo y mapeando un área común de mi casa y lo hago mal, me tardo en cantidad, termino con la espalda lastimada y lo peor de todo es que termino de mal humor porque no me gusta, me sale mal, me doy cuenta después que termino que allá se queda un pedazo sin limpiar y bueno, ¿para qué te hago el cuento? El asunto es que eso se extiende a otras áreas como la ropa, el laundry, se extiende a la cocina. Yo me defiendo. Yo no me voy a morir de hambre ni mi familia tampoco, pero mi pasión no está en la cocina. La cocina es la pasión de mi marido. No la mía. Y no te digo que él cocina en casa todos los días tampoco, pero el que se pone con platos creativos, con platos exquisitos, cuando hay visita, el que cocina es él, cuando hay alguna festividad familiar, el que hace el asado es él, el que se pone fancy es él y yo. El silbo de asistente, si es que me invitan, porque si no, ni me asomo. Y lo digo sin vergüenza, de verdad, pretender ser eficiente en algo que no me sale bien es insistir en tener un resultado, en querer ser efectiva, sin pensar en la eficiencia. Entonces, en mi caso, aquellas cosas que yo no hago bien, yo prefiero delegarlas, porque entonces termino desgastada físicamente, desgastada emocionalmente y el resultado es mediocre. En mi caso, y hace unos años, ¿verdad? Esto no es de ahora. Nosotros como estrategia familiar decidimos que, como mi esposo trabaja a tiempo completo y yo trabajo a tiempo completo también, y estamos bastante ocupados durante la semana y ocasionalmente algunos fines de semana él tiene que dar conferencias o tiene que viajar, yo también, pues decidimos que necesitamos ayuda para correr un hogar. Tenemos dos niños y tenemos dos perros y además somos dos adultos, así que seis seres vivos en una casa no es fácil, mi gente, no es fácil. Y menos cuando estás emprendiendo, de modo que nosotros tenemos ayuda para que nos ayuden con las cosas de la casa, es una ayuda que contratamos y te digo que yo me quito el sombrero con la persona que me está ayudando, es una diva, es una diosa del orden, de la estructura, yo no sé cómo lo hace y yo me quedo a veces mirándole, me quedo boba, yo digo, ella es una profesional, yo quisiera ser tan profesional como ella en todo lo demás que yo hago porque esa mujer desmonta la cocina, desmonta la sala, mueve, en lo que yo estaría exprimiendo el mapa, esa mujer ya limpió, barrió, mapeó y ya está desmontando la próxima parte de la casa, en cuestión de dos o tres horas ya ella se fue, la casa está al día, las cosas están al día y yo todavía estoy pensando cómo era que yo iba a empezar a mapear el piso, entonces, el tiempo de ella me cuesta muchísimo menos pagarle un día, por ejemplo, ella va los viernes a casa, prefiero pagarle ese día, no importa lo que me cueste, aunque lo que me cueste en estos momentos es significativamente valioso como para yo preferir dárselo a ella, yo prefiero no comprarme unos zapatos si me hacen falta y darle ese dinero a ella con tal de que mi casa esté limpia y yo pasar un fin de semana tranquila, no usar el tiempo limitado que tengo para estar con mi familia, para estar limpiando, no estar utilizando el revolú de la casa como descarga emocional para la frustración de lo que está sucio, de lo que está fuera de sitio y bueno, esta persona extiende su ayuda de distintas maneras, nos puede dar una mano con el laundry, nos puede dar una mano ocasionalmente con la comida y lo que te quiero decir es que busques ayuda, pidas ayuda y te abras a recibir ayuda, busca la eficiencia, si tú, o sea, este principio de que para que las cosas salgan bien las tienes que hacer tú es falso, es una mentira, nos han hecho creer eso, claro, cuando lo hago yo estoy en control, pero en mi caso cuando lo hago yo, si no lo sé hacer bien, lo hago mal, si no lo hago hacer bien, si no lo sé hacer bien, me toma más tiempo, si no me gusta hacerlo, estoy de mal humor cuando lo haga, entonces yo prefiero ahorrarme todo eso, pagar porque alguien lo haga, incluso sacrificar cosas que a lo mejor pudieran parecer necesidades y realmente no lo son, si tengo que sacrificar un par de zapatos, si tengo que sacrificar una salida el viernes o el sábado porque el voyage de este mes está limitado, si fuera el caso, ¿verdad? Prefiero limitar el voyage de la semana y tener en orden mi casa que me da otro montón de beneficios como estado emocional, estado físico, descanso y horas de trabajo efectivo, ¿verdad? De tiempo que yo puedo utilizar para dedicar solo a las cosas que son más importantes, tiempo de calidad con mi hija, tiempo de calidad con mi esposo, con los nenes, entonces, ¿a qué te voy? Si te enfocas en la eficiencia, vas a tener resultados acordes a lo que quieres lograr, pero utilizando sistemas que te los puedes llevar, no one time solamente. Me vas siguiendo. Con esta reflexión te invito a que revises cuáles son esas cosas que puedes llevar a la eficiencia. A veces se traduce tan sencillo, a lo mejor tú eres bien buena limpiando, a lo mejor a ti te gusta el orden, si eres caballero y me estás escuchando, pero quizás descubres que es más eficiente pasar vacuum que barrer y mapear. A lo mejor descubres que es más eficiente, probablemente, en mi caso, te puedo dar un ejemplo, hacer la lista de las cosas que voy a hacer mañana, la noche antes. Para mí es más eficiente sacar la ropa de ejercicio la noche antes, ponerla en la cama la noche antes, dejar todo set la noche antes, hasta la botella de agua que me voy a tomar por la mañana, yo la dejo set la noche antes porque eso es un hábito de eficiencia para mí. Si yo me levanto y ya todo está listo, yo voy directo a la acción, pero si yo me levanto a llenar la botella de agua, a buscar lo que me tengo que poner, a sacar un espacio para hacer la lista de las cosas que voy a hacer, mira, se me fue la mitad de la mañana y no he empezado y lo más probable es que me salte las cosas, de modo que yo estoy en continua búsqueda de la eficiencia, te invito a ti también a hacer lo mismo y con esta reflexión sobre eficiencia me voy despidiendo por hoy, te doy nuevamente las gracias por haber escuchado todo este discurso sobre eficiencia, te invito a que te mantengas sintonizada, sintonizado, porque mañana es el episodio número 100, un episodio muy significativo en la historia de nuestro podcast, vamos a tener una invitada por aquí muy especial te pregunto ¿sabes quién es? ¿te sospechas quién es esa invitada? enviame un inbox por Instagram o por Facebook y dime, me sospecho que tu invitada es fulana de tal, a ver, ya me han enviado dos o tres nombres y ya la pegaron con alguien, con la otra no lo han pegado, pero bueno, si tú estás por ahí y sospechas a quién voy a traer, escríbemelo, si hay alguien que te gustaría que yo traiga por aquí también te invito a que me des su nombre, los miércoles yo hablo de la vida, pero en este caso vamos a tener los miércoles por las próximas cuatro semanas una entrevista semanal en el tema de la vida vamos a estar hablando de dinero por cuatro semanas consecutivas, esta va a ser la entrevista millonaria, la entrevista de ideas millonarias, vamos a estar entrevistando todos los miércoles a una invitada o un invitado con alguna historia sobre cómo hacer el cambio en el mindset sobre el dinero y esto con miras a nuestro próximo mastermind que se llama a sí mismo ideas millonarias, aquí abajito te dejo el enlace para que te registres si esto es un espacio en el que quieres participar, te tengo que decir desde ahora que solamente hay 15 espacios, esto es un espacio limitado y es básicamente por invitación, te puedes anotar en la lista de espera, vas a llenar un formulario basado en tus contestaciones te vamos a entrevistar y si pasas el proceso de entrevista pues te hacemos la invitación quisiera incluir a todo el mundo en este mastermind en esta primera edición solamente 15 personas porque vamos a estar trabajando duro por unas metas financieras durante 10 semanas consecutivas y quiero asegurarme que las personas que formen parte de ese mastermind estén realmente preparadas para hacer lo que haya que hacer y ser quien tengan que ser para conseguir esos resultados, son resultados dramáticos en nuestra relación con el dinero y por eso pues depende mucho de la etapa en la que tú te encuentres no de cuánto dinero tú tienes no de cuánto dinero generas sino en qué actitud mental te encuentras con este tema del dinero y bueno con eso me voy despidiendo gracias por tu atención si encuentras valor en el contenido que estoy compartiendo recuerda dejar tu review tu reseña en iTunes o dejar esas 5 estrellas o una nota con un mensaje para que otras personas también descubran en este espacio cuando tú dejas una reseña en iTunes iTunes da a conocer al mundo que existe un podcast en español que habla de emprendimiento de cómo hacer la transición de empleo a dueño de negocio etcétera si me sigues en Instagram o en Facebook te invito a que me escribas por los chats si no me sigues pues te invito a seguirme y por supuesto si me quieres acompañar en el 2020 Fit Challenge busca el hashtag en Instagram y me sigues por allá y antes que se me olvide quedan dos boletos para el curso Fundamentos para Emprender no sé si en el momento en que tú escuches el podcast ya se hayan venido pero paso por aquí a dejártelo saber si tú eres una persona que quiere comenzar un negocio y no sabe cómo comenzar si estás entre varias ideas y no sabes cuál escoger si tienes una idea clara pero no sabes cuál es el próximo paso o si peor tú sabes que quieres emprender pero no sabes ni por dónde empezar este curso es para ti separa tu espacio el curso es completamente online lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo lo único que necesitas es acceso al internet tienes varias opciones de pago puedes pagar total puedes pagar en dos plazos o puedes pagar en cuatro plazos te dejo aquí abajito el enlace para que separes tu espacio y bueno ahora sí me despido nos vemos mañana en el episodio 100 hasta la próxima bye bye un saludo un saludo